esta es la voz de la biblioteca pública Esteban Echeverría de la legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires en esta serie de podcast lo que vamos a desarrollar es una diversidad temática con el fin de difundir nuestras colecciones hacerlas accesibles y generar cercanía entre vos y este patrimonio que es de todas y de todos Si la ignorancia es un método de sojuzgamiento de los pueblos yo me pregunto qué declaración más grande en rebeldía a la dominación puede haber que el fomento de la educación si la ignorancia se traduce en sometimiento entonces la educación es una convocatoria a la libertad del pueblo el estímulo de la educación es una constante en Belgrano desde su retorno al virreinato del río de la plata luego de haber viajado a europa a formarse académicamente Mi nombre es Antonella Tesari trabajo en el taller de restauración de la biblioteca pública Esteban Echeverría y hoy quisiera hablarles de Manuel Belgrano y de una faceta suya no tan conocida su rol como educador porque porque quien hoy es muy recordado por sus logros y proezas militares a lo largo de la gesta independentista nacional así como la declaración de la independencia la creación de la bandera y la defensa de buenos aires durante las dos invasiones inglesas fue en realidad en sus orígenes un hombre de las letras del periodismo de las leyes y de la educación en realidad él no había recibido formación castrense alguna Manuel Belgrano había viajado a europa para formarse académicamente y así lo hizo en letras derecho civil se había convertido en presidente de la academia de derecho romano y profundizó sus conocimientos en práctica forense economía política comercio e idiomas vivos en la universidad de baladolid y la de salamanca fue allí en españa donde tomó contacto con las ideas de la revolución francesa del movimiento ilustrado el iluminismo el enciclopedismo la fisiocracia la no escolástica y el humanismo debido a su brillante carrera en la madre patria Manuel Belgrano obtuvo un nombramiento real como funcionario público para desempeñarse en el cargo de secretario general del consulado que se abriría en el virreinato del río de la plata entre 1793 y 1794 en este momento es cuando puede decirse que inicia su vida pública y la gesta de educadora que emprende a partir de este momento podemos concluir que el joven Manuel Belgrano ya había identificado en la educación una necesidad y en la fundación y financiamiento de institutos educativos una causa propia Belgrano desde este primer cargo público ideó y propuso la fundación de una serie de escuelas que podrían funcionar incluso algunas dentro del edificio de este consulado del que él mismo era secretario perpetuo en la mayoría de los casos escribió los respectivos reglamentos y descripciones de las orientaciones de cada una de estas escuelas ideó así las que serían escuela de mujeres de primeras letras escuela de dibujo de comercio de náutica de matemática aritmética la escuela de ciencias exactas de agricultura de ganadería de hilandería y la de industria de las antes mencionadas las escuelas de matemática aritmética y náutica fueron las primeras en brindar algún tipo de formación militar y egresó de ellas la primera camada de militares que participó de la gesta emancipadora nacional respecto de las escuelas ideadas de todas ellas dejó sentadas las bases para que si no era en ese momento fueran algún otro que pudieran ser abiertas más adelante en el tiempo en una etapa mucho más castrense de la vida del prósar ya adentrado en el proceso de la gesta independentista durante el periodo en el que tuvo a cargo la comandancia de las campañas del norte recibe el general belgrano un premio de 40 mil pesos otorgado por el estado nacional en reconocimiento a las victorias logradas contra el ejército realista junto además al sable corvo que más adelante se convertiría en uno de sus más preciados tesoros personales del premio de 40 mil pesos otorgado belgrano decidió destinarlo a la fundación de cuatro escuelas de primeras letras en las provincias norteñas de juju y tucumán salta y santiago del estero para las que él mismo generó los reglamentos ideó un sistema de financiamiento para estas escuelas que garantizaría que sus puertas permanecieran abiertas de manera independiente al sustento oficial él proponía que las mismas funcionarán dentro de los cabildos y a su vez el salario de los maestros surgiera del pago de las multas cobradas a la ciudadanía todas estas escuelas por él ideadas eran de carácter público gratuito y entre sus miembros se aceptaría toda la población sin distinción de pertenencia social también en tucumán realizó la fundación de la segunda academia de matemáticas formadora de oficiales que luego pasaron a completar las filas del ejército del norte y la plana mayor del general belgrano además fundó otra escuela de primeras letras para enseñar a leer a todos los miembros de sus filas para belgrano la educación en una auténtica fuente de libertad era aquella que posibilitaba tomar decisiones con conocimiento de las causas y consecuencias de los hechos y de las cosas por decisión y razonamientos propios no impuestos esa es la libertad que belgrano deja ver en sus obras que era la que soñaba para su patria la libertad de derecho se logra por medio de las armas y la libertad de hecho se concretaría por medio de las decisiones conscientes y propias beneficiosas del pueblo y para el pueblo repeliendo nuevos posibles dominadores ambas formas de libertad necesarias y complementarias entre sí darían a luz la perpetuidad de la independencia nacional durante la profundización de su formación académica en europa había entrado en contacto con toda la línea de pensamiento de la vanguardia estas ideas se apropiaron de él y él de ellas diseminar cultura y educación desde estas ideas nuevas y hacia toda la población podría traducirse en desarrollo para la sociedad y arrebatando así el monopolio del saber y del conocer a los círculos privilegiados extendería derechos a toda la población en belgrano el compromiso profundo con la educación cabalga junto a él a lo largo de todas las facetas de su vida desde el campo de batalla hasta los debates políticos se vuelve una constante la ecléctica naturaleza del polifacético prócer se encuentra franqueada por el estímulo de la educación porque porque le daría continuidad a la libertad lograda por las armas y garantizaría la independencia todas las anteriores líneas se desprenden del análisis de distintas fuentes históricas cuyo propio autor es Manuel Belgrano todas esas obras se encuentran disponibles en la biblioteca pública de Esteban Echeverría y son patrimonio de esta ciudadanía entre ellas vamos a poder encontrar el telégrafo mercantil el diario de marcha de Belgrano y documentos para la historia del general Belgrano en este capítulo 2 Belgrano educar para liberar de voces en la biblioteca la investigación el texto y la voz estuvo a cargo de Antonella Tesari la revisión a cargo de María Eugenia Villa las ilustraciones le corresponden a Facundo Musiachia la producción audiovisual a cargo de Jessica Garrido la gráfica la hizo Ernesto Girard y la idea y realización es de todos los y las trabajadoras de la biblioteca pública Esteban Echeverría de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires